Bueno, mire, yo creo que es una medida de respeto, de cariño y de cercanía al pueblo británico, teniendo en cuenta que la comunidad británica es la primera comunidad extranjera instalada en Andalucía. Es decir, desconocer la realidad de cómo hay británicos en todas las provincias, en todos los rincones de Andalucía, la verdad es que a veces uno analiza las críticas y, sinceramente, o es por desconocimiento o es por buscar conflicto permanentemente, porque yo creo que todo el mundo entiende y todo el mundo conoce a personas que han venido del Reino Unido y que están instaladas aquí como uno más. Llevan muchos años con nosotros. Saben del sentimiento, lógicamente, en torno a la reina y a lo que ha significado la figura de la reina durante 70 años de reinado y creo que es una medida de sensibilidad con el pueblo británico que constituye la primera comunidad extranjera que hay en Andalucía. Por lo tanto, medidas de respeto, de cercanía y de cariño a un pueblo que está incrustado. Muchísimos de ellos, miles y miles, están incrustados en nuestra realidad diaria. Y creo que es lo que debíamos hacer y es lo que, mediante un decreto del presidente, finaliza a las 12 horas de hoy. Gracias.